¡Hola, bunis! Bienvenidos a otro vlog. Aquí estoy en México, como vieron en mi video pasado. Y este va a ser mi primer vlog aquí, pues, andando en la Ciudad de México. Pues, la verdad, apenas llegué hace tres días o dos días. Ya me estoy confundiendo mis días. No he podido dormir muy bien, pues, porque aún sigo como mi cuerpo sigue en el horario coreano. Pero anoche pude dormir unas horas y me desperté a las cuatro y media. Mi amigo Isan, que sale como mi hermano en la serie de Disney+, que va a salir muy pronto, no solo tienen una cafetería coreana por aquí, pero también tienen un estudio de baile que acaban de abrir, una academia de clases de baile como de K-pop. Entonces, como yo nunca he ido por estar en Corea cuando lo abrió, decidí ir a visitarlo, visitar el equipo, a ver qué tal. Y también puede que hagamos contenido juntos de baile. Entonces, quédense muy atentos por eso, porque creo que sí lo vamos a hacer. Me van a poder ver bailar K-pop, lo cual nunca pasa en este canal. Entonces, sí, voy a ir. ¡Vámonos! Chicos, llegué a este estudio de mi amigo que se llama AEO Studio, All Artists into One. Y es un estudio, academia de baile. Miren, está súper padre. Aquí es una de donde... Hacen clases aquí, ¿verdad? Sí. Aquí hacen sus clases, miren. Y luego, también tienen... Hola, perdón, voy a pasar. Aquí también tienen clases, miren. Todo esto. Y este señor, mi hermano. Hola. ¿Qué tipo de clases tienen aquí? K-pop jazz. ¿Jazz? Wow. Hip-hop. Hip-hop. Reggaeton. Reggaeton también. Salsa, bachata. Ah, de todo. Tienen clases de todo tipo, así que si están interesados. Y como les estaba diciendo, estoy planeando... Ay, con permiso, perdón. Me voy para allá. Están limpiando. Bueno, estoy planeando en hacer contenido con ellos para poder... Bueno, ellos también tienen un canal de YouTube en donde suben tutoriales de baile y también como hacen una producción increíble de bailes, como si fuera un music video. Entonces decidimos hacer uno así. Y voy a tener que venir aquí al estudio para practicar. Me van a enseñar una coreografía entera de una canción con el crew de I.O. Así que me van a ver aquí mucho. Ustedes saben que yo no bailo mucho. Especialmente K-pop. Como que nunca me he metido en K-pop porque me da miedo. Como que siento que no lo voy a hacer bien. Pero esta vez como me dicen que me van a poner como un maestro y todo, voy a tratar de hacerlo. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Chicos, no manchen! ¿Y esto lo hicieron en menos de dos semanas? ¡Se ven increíbles! ¡Wow! Me van a enseñar otro baile. Me van a enseñar otro baile. Me van a enseñar otro baile. Me van a enseñar. Me van a enseñar. Me van a enseñar. Por eso digo, cuando me van a enseñar. Me van a enseñar a cada persona. Me van a enseñar. ¡Hola chicos! ¡Buenos días! Son más... Bueno, es de la mañana y estoy con sol. ¡Hola! hoy salimos es un domingo y decidimos ir a comer bueno desayunar primero y luego vamos a ir al teatro a ver a mi amigo iván que es un actor que está en el teatro el milagro para el don quijote entonces vamos a ir a verlo y voy a llevar a sol también para que conozca mi amigo y así entonces vamos a ir a desayunar primero tenemos hambre hay mucha gente que vamos aquí aquí a ver hay que entrar queríamos entrar aquí a este pero hay demasiada gente así que ya llevo cinco días aquí en méxico y aún no he comido mis tacos entonces este pues vamos a ver es que tengo mucho tiempo aquí con que no tengo prisa para comer pero que se te antoja hoy para desayuno chilaquiles flautas enchiladas que a mí siempre se me antojan más flautas que más que nada o elote pero ya probaste flautas ya me comí pero quiero más yo el año pasado antes de irme a corea cuando estuve viviendo sola literalmente los últimos días como los últimos cuatro días que tuve no tuve trabajo entonces tuve como muchos días mucho tiempo para mí sola y pedía flautas todos los días por rapi y cuando no pedía comida por rapi iba a casa de toño sola hola oigan tiene servicio ahorita no aquí ahora si afuera y por fin por fin nos sentamos para mí voy a hacer un omelette toloqueño por favor gracias hola oigan frijol eso es lo que quería frijol y tú frijol &bote d una pechuga limpa ni sada con dos soles que rico &falto salsa y frijol ¡Mexico! 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 ¡Wow! ¡Rico! Ya estamos en camino al teatro Está buscando las direcciones Yo soy muy mala con direcciones Chicos, o sea, siempre vamos Al mismo lugar Y siempre me pierdo Siempre hasta me pierdo Enfrente de mi casa en Corea Y ya llevo viviendo ahí 3 años Miren, llegamos Al teatro El Milagro El año pasado vimos Astros Y hoy venimos a ver Don Quijote Vamos a la taquilla Y por eso el otro día Estoy emocionada Estoy emocionada para ver a mi amigo Te pueden mostrar todo con bebidas Pero no con alimentos Sí, ya está rápido Te puedes quedar con el boleto Y te pueden dar promoción de 50% En tu siguiente boleto Ah, va Muchas gracias Y sube este programa de mano Por si gustan descargarlo Ok Entrando al teatro Hola Ayúl Así es ¡Ya야! ¡Suscríbete! ¡Hola! Salimos de ver... Hola. Salimos de ver Quijote. ¿Qué tal? Me encantó. Muy chistoso. Estaba increíble también ver a mi amigo. Para decirles que aquí en el Teatro Milagro están haciendo los sábados a la una. Astros, que igual les conté el año pasado que lo vi. Salí llorando mucho y le dije a Sol que también debería de verlo. Ajá, sí. Quiero regresar el sábado para ver Astros. Están haciendo Astros sábado a la una. Este Quijote a la una los domingos y lo están haciendo hasta el 30 de julio. Así que si están interesados pueden también venir. También tienen como promociones aquí en la taquilla. Así que... Pues la verdad, se los recomiendo muchísimo. Son historias increíbles con actores. Estas personas que tienen muchísimo talento, pues aquí para apoyar. Hello, chicos. Hoy viene a abrir mis amigos porque hoy me van a tomar unas fotos así que decidí traerlos contigo. Así que vamos a ver. ¿Con quién estoy? Hello. Por fin, después de un año, volvimos. Y aquí... Digan hola. 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 Ya preparando para las fotos. ¿Estos son? Sí. Te voy a pedir ayuda porque quiero que delinees como tu interior. Ah, ok. Sí, sí, sí. Porque queremos lograr esto. Ok. Entonces yo hago todo de arriba y abajo. Yo sé que es difícil, pero es peor si yo meto todo el lápiz. No duele. Me da cosquillitas. Lo que yo hago es solo... Yo lo sé. ¿Las chicas que hacen esto todos los días? Ya sé. Muchas gracias. Lo logré. A ver, ¿cuál es el concepto del día? Sí, sí, sí. Sí, sí. Padre, padre. No, pero... Esto fue hace mucho. Está cambiando. Sí, sí, sí. Mi primer look. Y me voy a cambiar ahorita. Vamos a ver. Vamos para el segundo look. Este como que me dio vibras de 2000. Los años 2000 en Asia. Ya solo buscarta el último look. Ya solo buscarta el último look. Tengo que crear el último look. Me gusta mucho. Listo. ¡That's a wrap! ¡Woo! ¡Sí! ¡Eno! ¡Eno! ¡Gracias, chicas! A ver, ¿te ayudamos? Están espectaculares. ¡Gracias! ¡Me encantaron! Bueno, chicos. Después de esa sesión de fotos que tuve, me cansé. Fuimos a comer las fotos cuando ya están todas listas. Me las van a mandar y los van a poder ver en Instagram. Así que, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme. Fue mi primera sesión de fotos que tuve ya llegando a México. Ya justo hoy, no, ayer. Cumplí una semana aquí en México. Y me la estoy pasando increíble. Estoy viendo a muchos amigos como pudieron ver. Ya van a poder ver más contenido y más vlogs así. Yo trabajando. Este... Justo este viernes tengo otra sesión de fotos. Que estoy muy, muy emocionada. Me encanta poder trabajar con mis amigos aquí en México. Porque es otra vibra. Es otra cosa. Este... Y estoy muy, muy feliz. No sé si lo notaron en este video. Me la estoy pasando increíble. Si es que me ven aquí por CDMX, por favor, vengan a saludarme. Siempre quiero conocer más a ustedes. Ya que estoy en México, quiero conocer más a ustedes. Quiero poder saludarlos. Este... Darles mucho amor. Tenemos muchas cosas preparadas también para tu OVNI. Y mi segundo canal. Más convivencias. Más eventos. Así que... Súper quédense atentos. Voy a acabar el vlog aquí para poder ya editarlo ahorita mismo. Y subirlo esta semana. Así que... Los quiero mucho. Gracias por ver otro video mío. Adiós.